¡Ay, ay! Hagamos misión clara ahorita ¿Por qué? Una misión clara así de volada Vamos a ver cómo está Yo pasé la moto pero no he montado ¿Cómo está papi? Nada, pero no te pases Ah, no, pero es que mire esa grande que está ahí, ve Esto Son las meleas estas peñas El carrito Y el carro El carro también pasa Son las peñas, ve Cuéla Esto está grande, ve Ajá No, es mentira Bien, Julio ¿Ya la movió, ya? De aquí es de Carvales Julio, se le tiene una peña Para que quiebre estas peñas ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Es peña, no es piedra Es pie Hay que quitar esto de aquí, ve ¿Dónde está pegada, nada más? ¡Ay, Dios! ¿Dónde se puede dejar? Se le tira más aquí, ve La reje contra las poderosas, ve Sí, ni yo tampoco las traje, como yo no sabía Pégale más chugar, si mueve Papi, también tiene que mover esa que está en la par Sí, aquí puede Ya con la máquina, una pala o una... Ajá Se vuela aquí rápido Hasta... Hasta algo de cemento se le puede hacer en un futuro Para solo pasar los carritos aquí Ya sentía que le dejaba ir la piedra Y que le iba a rebotar en la cara de Don Johnny Era mi imaginación, pensaba ¿Y se mueve? Sí, ahora sí, allá está más floja ¡Ja! Pero mira todas las que me pasan No, estas de aquí Pero esas pasan Pero en el pecho del carro Pero en las jamas que todas estas Esa es la más fácil Esa es la más fácil Esa es la más fácil Esa hay que mover Esa hay que mover Sí, también Con una barra rapidito Pues la... Pero aquí hay fuerza de hombre Sí, aquí hay fuerza de hombre Vamos, 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 vamos Es gran fuerza la que está haciendo la Odali Odali en los pies se va a caer, fíjate Lo estoy intentando Le están dando para acá Ajá Ajá, vos te vas a machucar los dedos cabal No, pero es que está bien pegada Sí No, pero sí la va a bajar Ay, ahí sí Es que son las pegadas que están Más que... Ajá, con la tierra, o sea Es que está como... Ajá, como cemento para ella Porque no la despega tan fácil Porque le echen más agüita Ya le mueven, ve Un vasito para echarle agüita Para que le vayas a pegar Ay, Dios, joder Andamos en la nada Qué vas a encontrar Yo estoy diciendo mi imaginación Como vos imaginándome Vaya, hoy sí Ya le vas a machucar los dedos a cama Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Ya va, ya va, ya va Pujá, como que estás pujando Pujá, diablo, pujá Como que estás teniendo un bichito Uno, dos, tres ¡Vaya! 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 Cuidado con los dedos Cuidado con los dedos Cuidado con los dedos atrás Vete por todo Para allá de cama Vaya, que piedrota Cuidado, espichuga Sí Ahí fue la gente Ahí quedó 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 No, Julio, así no Eso, nano Primero una Ah, si hubiera sido Julio Le sigo Ay, no me metieron pedo Ay, don Jovanito Soy selladito Ah, seguramente selladito Aquí va Así de los oídos Falta esa todavía Fuera, nano ¿Qué pasó? No, porque yo lo voy a tratar para otra Ah No, es que nano dije Estoy selladito No, de los oídos Ah, no me duele los oídos Ah Es bueno Confesarle las cosas a las personas Ah Ah Después están hablando Sí, va Nano, hasta aquí Llegame, hasta aquí Ya siente ¿De qué? Ah ¿Qué pasó? No, para aquí ya pasa Sí Ahí sí, en la tapa Sí Fue la que Fue la que rápido va Fue la que rápido va En un ratito se quitó la piedra Se hizo calle Se hace el camino Sí Ah Sí, en un ratito Así somos nosotros Misión Humida ¿De qué? Ya te vas a dar en un pie vos Fíjate Mira, mira, mira Ya está aflojando Ya está aflojando Ya está aflojando Ya está aflojando Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Ayúdenme a aflojar, pues Échale agua, mamá Échale agua Échale agua Échale agua Quitala Uy, 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 uy Ah, anda ropa negra Y ropa gris Y el lodo también Ajá, anda ahí en el lodo Ahí ya va a estar bien, diablo Ya casi Ya está aflojando No, pero esto puede pinchar la llanta de la moto Es cierto, puede pinchar la llanta La gente ponen aquí o la se quitaron Vaya Vaya, sirve Vaya, esa es el un lado, un lado Esa es el un lado, diablo Ah Estas eran carejas que están ahí ¿Cuál es? ¡Malo! Está chiquita Esa, esa que está ahí está puntuda Esta está bien puntuda Dele, dele, dele No, topa Porque imagina que me iba así con la móvil Pero ahí sí está chico Esta no crea Ajá, esta va a estar más difícil porque está Sí, esta sí Se murió Dele Ajá Esa por la... quítame Fue la que chiva en un ratito pasa Que lo ve En un ratito Ya movió, ya movió De qué Estoy pensando si vamos a pasar Ah, si vas a pasar Sí, hombre, sapo, ya Ya ganó la palomita ¿De qué? ¿Si está floja? Vale Y ahora estamos quitando... No, que quito los dedos, se dice Ah, es que la chiquita está preocupando por vos, sapo No, nada no No, nada no No, nada no Ya anda tío pues Sí Sí, pa Ay, es que lo usé cuando dijo tío tío No lo había visto tío, se vino una aventura con nosotros pues tío, eso me llega tío, huela me llega tío, así se hace tío, no, está bueno tío, así se hace, huela hasta aquí vino a rebotar el lodo, de la coro, de la coro, de la coro, de la coro, si tienen que aflojar la ampaz, puyame, puyame se dice, puyame se dice esto, pula y eso está muy puntudo, es un troncón, eso puede pinchar una llanta, Están las saquillas de troncón. Están en raíz. Sí. Ah, con chugas, con el corvo. Que le desbaste un poco a la punta. Papi, aquí. ¿A dónde? Con una piecha rápida. ¿Y andabas corvo, pues, papi? Sí. Vuela. Ajá. Ahora sí. Sí, yo antes para sacar los kuzukos. Ajá. ¿Cómo? Fue en el campo, vos, mío. ¿Cómo que? Ajá, como que era en el campo. Niño, trae el meseto para acá, para escarbar. ¡Vaya! Habló de la experiencia. Ay, Dios, esta arma no le presta. ¿Cómo? Aquí están los pobres de arriba. Puede ver muriendo y se le lo presta. Ahí puede ser la mesía. ¿Cómo? Ah, sí, papi, en esta parte aquí. ¿Esta cosa crees que ayudan aquí para los que no se ven? Vale, ya flujó. ¿Voy, voy, voy, por favor? ¿Voy, voy, 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 voy. Uno más grande, uno más grande. Usted está aflojando. Sí, qué rápido va. Sí, está queriendo. Ahora sí parece que cae el litoral, carretera. ¿Qué es esto? ¿Qué es acá? Ah, calle arriba, en las colmenas. ¿A dónde? Ah, sí, papi, a su tronco, porque está muy puntudo una llanta. Venga a las a las palomas, usted. Venga, viejo. Solo así la puntita, esta, ve, esta puntita, punta. Sí, papi, esa puntita. Peligroso, pincha una llanta ahí. ¿Qué sauce? ¿O qué? Fue la... ¿Se mira fino? Sí, se mira fino. ¿Qué? No. No. ¿Es que era de mango? ¿Qué sauce? Esa ahorita, esta. ¿Ese es el que ocupan para encender el fuego, va? No. No. Es que es un bote. ¿Cómo le llamo? En la pera baja. Para... Ah, ni es esa, para hacer el burado de acas. Ah. Un eterno. Vuela. Está lisa, ojo. Es que sí, se parece al palo de gas. Es el palo que uno le emprende fuego y rápido. Ah, un bote. Ajá. ¿Vaya, papi, arriba, por el carrito verde? Ah, sí, sí. Ahí, sí, ve. Un bote. Esa también el cocinando. Un bote. Ocote. Ocote. Hoy sí va. ¿Cuál es el ocote? Nada, todavía no está floja. Todavía no. Nada. Vuela, ese es grande, entonces. ¿Una piedrota tiene? Ajá. ¿Es el tío? Espérase, tío. No, hombre, es que sí, está bien grande. Vamos a escarolear, tío. Si no pasan es por el peso, ya saben. ¿Cuál peso? Si no pasan es por el peso. Ah, bueno. Ah, eso, la primera, lo principal. Ajá. Vaya, ve. Ah, ja, ja. Y nadie había preguntado si todavía no estaba bien. Gracias, gracias. Por eso está diciendo. También cuando estornuda. Gracias, dicen. Ah, sí, nadie le dice. Pues la cita rica está buena para bañarse, va. Esta es la que pasa, esta es la que pasa, esta es la que pasa por, por dónde? Por allá, por, por la piscinita. Ah, esta es la de piscina, pues. Sí, esta la dividen allá. Esta pasa por el plus también. Ah, la que pasa donde él merece esta. Ah, sí, está. Pero es de la misma que va por aquí. Es que hay un montón de quebradas. Es que hay un montón de quebradas. Sí, por el final creo que vienen a unirnos de dónde. Nada, nada, mona, no, yo. Vaya, si se pudo. Hay un montón de quebradas. Ajá, es cierto. Vaya, cama. Ya se pudo. Dale, anda. Dale, dale. Eso. Es quebrada. Uy, uy, uy. Ve, pues. Corecita, quita. Corecito. No, porque le hacemos chiste con el cajón. Dale hasta allá, hasta allá, tírela. Va. Ya no molesta. Vaya, hoy sí ya no. Hoy sí. Hasta esa. Está bien. Ese ya no es tanto. Gama, ya estuvo. Ya estaba bien. Ya estuvo, démosle. Ahora va avanzando. Dijo que la una que ya está. Las 12.36, cama, ya. 12.36 son ya. Gama, me quedo aquí, cama, para ver cómo suben. Sí, sí, sí. Ok, ok, yo me quedo, con gusto. Ay, Dios los bendiga. Hasta me había lavado la papa, mira. Qué bonita. Baby, chaval, vayan a necesitar las motos. Ahí está, boom, boom, boom. Queremos ver la acción, pues. Ya está, bien, lisa. ¿Qué sí? Para la izquierda es la verdadera de ellos. Vaya, papi, para este lado. Ellos van a ver si les conviene. Ellos van a ver. Ok, queremos ver si están listas. Sí, están listas. Ve, pues ya le vas a dar la Jocelyn. Gracias por ver el video.